Cambio de historia para no ser tan yo Le pido que conmigo lo fijan Que le voy a dar plata igual 300, 300 veces 300 mujeres, 300 seres humanos Ya ni me acuerdo cuánta plata Seguro mucha Entre los hermanos no hay secretos Eso es lo que me enseñaron Pero, ahora que lo pienso Tantas cosas me enseñaron que En un tiempo como de obsoletas Serio, triste, ocurrente Egocéntrico, nerd Son todos clarificativos que pueden Desaparecer Cuando aparecen un par de billetes violetas Que mundo de mí la cosa Desde la primera vez que pagué por sexo Hasta este momento Lo único que cambió fue todo menos el sexo Voy a repetirlo por si no quedó claro Desde la primera vez que pagué por sexo Hasta este momento Lo único que cambió fue todo menos el sexo Todo menos el sexo Lo único fue todo Dejando afuera el sexo Todo ya no se ve tan bien representado por su nombre Todo ya no me parece todo Los polvos siempre fueron igual de efectivos Glándulas, venas, arterias y órganos Que estales hacen su trabajo El trabajo para el cuerpo Con las células diferenciadas entre sí Hace mucho tiempo Durante mi periodo de gestación Les veo que conmigo no finjan Que le voy a pagar igual La hora cambiaba con cada encuentro Buscar de madrugada Después de una docena De cervezas artesanales Salir en grupo Y discutir horas sobre a qué punto quería ir Salir solo y caminarme toda la ciudad Hasta decidir a qué chico iba a llamar Buscar papelitos pedos en las caminas telefónicas Tener los números de algunos profesionales En la memoria del celular Entrar y salir cagándome de la risa Y me acaso llorando Patinarme el sueldo de un mes en una noche Regatear un pete Perdón, regatear un pete Con la casa por la que me quedaba Después de ir al cine Con alguna ex compañera del secundario A la que inútilmente intenté robarme un beso Ir recontra derogado Ir a lo de una puta en particular Donde sabía que íbamos a derogarnos juntos Todo menos el sexo podía Y debía variar Le pido que conmigo no finja Que le voy a pagar igual Esta vez es un clásico Una clásica Hace tiempo Cuando supe tener anfetas en mi arsenal Mucho más de 5 gramos Llegás a estar en la insospechable posición De poder pagarte a esta escort con drogas Y aún más y menos sueldo Ella me llame para ofrecerme una noche de trueque Con cena, masaje, pavinecito Y polvos hasta la mañana Escuchando gestos Así me patiné casi 4 gramos por 5 con los que empecé Ella cambiaba de nombre cada 4 meses por cámara Por esa misma razón también No le decía su verdadero nombre a nadie Le pido que no finja Que le voy a pagar igual Todo menos el sexo podía Y le voy a cambiar Y nunca, como hoy, quise tanto que cambie Vos sabés que quiero que cambie Yo, ya podemos decir que soy el mejor cliente Le pido que no finja Que lo voy a pagar igual Perdón No voy a mentir cuando digo que esperaba que esta vez Por ser la última, no me cobre Que me diga su nombre Que nos enviamos como amigos Como compañeros de la película que caminan hacia lados opuestos al final Que nos venga a la mano O que al menos me diga su nombre El verdadero Entra a las 10, salgo a la 1 Botas, no, nunca sonó tan fuerte como esa noche Me juro a mí mismo no drogarme tanto O con tantas drogas a partir de hoy No voy a tratar de destruirme No voy a tratar de terminar con esas sonrisas que lloré Me voy cambiando hacia retiro para tomar 106 Me cobró 600 pesos por las 3 horas Bastante bien Considerando todo lo que hicimos Todo, incluido el sexo, fue distinto Anaí, su verdadero nombre es Anaí Que nombre de mierda Bravo